de la glorieta de insurgentes hasta indios verdes esa es la distancia que tenemos que recorrer y aquí los fletes están saliendo muy pinches caro los vatos me quieren cobrar mil baros dos mil baros que sería como 300 400 reales por esa distancia tan chiquita mis cosas que tengo bueno pues es la cama refrigerador mi estufa mi tanquecito de gas que es una mierdita mi horno de microondas mi ropero y mi armario que está aquí atrás ya desmontado mi armario de cocina y nada más si la ropa bueno pues la ropa me la pienso llevar en camioncito unos dos tres viajes y nada más solamente es pero aquí los vatos te cobran según que por volumen el problema que esa distancia me me cruza una ciudad por así decirlo que aquí son ciudades no son municipios son ciudades entonces digamos que la mitad del trayecto me está cobrando por entrar a otra ciudad por así decirlo la neta si es muy manchado porque le dije irá güey la gasolina están tanto tu flete es tanto y la neta no estás llevando nada ni estás cargando nada porque yo soy el que va a cargar todo porque aquí los güeyes no no traen ayudante tú o es ese güey o eres tú le dije pues no pesa aquí nada todo lo voy a meter en tu camión o préstame tu camión y yo me lo aviento o préstame la tres y media y yo me lo aviento aunque tú manejes y los güeyes no 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 y además sabe no que uno está acá pinche foráneo la no muchos perciben otros perciben como que soy de otra parte de brasil digamos que la mayoría percibe que no soy de este estado que soy de otro estado pero otros y si se la saben pero aún así los fletes también pinches caros ya cotice con otros y me dijeron qué pedo güero 150 100 reales no pues al pedo no pero esta gente aquí que es el que me conviene por el espacio si se pasa de verdolaga entonces qué vamos a hacer bueno pues vamos a encontrar otro flete vamos a buscar cal vamos a buscar otra pintura porque a donde vamos a llegar es la casa del tío de mi ruca como les había dicho anteriormente nosotros nos vamos a vivir otra vez de arrimados para poder juntar un varito y poder construir y hacer lo nuestro y donde vamos a llegar que le vamos a dar a su tío le vamos a dar pues le vamos a dar ya le di el revoco de su casa le vamos a dar cableado le vamos a dar un poquito más de iluminación le vamos a dar detalles los detalles vamos a meter a su lejo le vamos a invertir a la casa del tío para que no diga nada porque nos vamos a aventar un ratito de arrimados vamos a vivir cerca de la playa inmediatamente pero no es apenas la playa vamos a vivir atrás donde hay cocodrilo cocodrilos chiquitos caimancitos bien bonitos caimancitos no son cocodrilos son caimancitos hay haueyes tú no puedes andar en la guáguara no puedes andar pendejeando porque si te caes en un jaway bueno pues tú y yo sabemos que es un jaway un pinche hoyo grande es en la playa pero es en atrás de un pantanal y ese pantanal nos lleva a una autopista y esa autopista digamos si tú eres de mi generación tal vez si te acuerdes que cuando agarrabas la méxico pachuca pues agarrabas un trayecto casi sin nada puros terrenos 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 una que otra vaca jabueyes un chingo de pasto un chingo de árboles era bonito cuando agarrabas aquel camioncito que salían indios verdes para ir a zumpango temazcalapa pachuca era bonito entonces es en esa situación imagínate que está cerca la playa de la autopista y a la vez está el pantanal pues esa es la misión amigos la misión del día de hoy es buscar un flete barato comprar pintura comprar cal comprar algunas chingaderas para el tío y bueno por regresar para acá y la otra misión sería desmontar el ropero ya tenemos aquí atrás el armario de cocina desmontado pero ahora vamos a desmontar eso entonces tenemos varias tareas para el día de hoy son las 8 de la mañana ya empecé tarde porque hice otro vídeo relacionado al trabajo que hago de tecnología de la información pero bueno vamos a darle digo que es tarde aquí porque aquí el tiempo se va muy rápido es otro tema para otro vídeo para otra situación pero aquí el tiempo se va demasiadamente rápido empieza estudia las 6 5 de la mañana y cuando menos esperas ya es mediodía uno de los detalles que aquí donde yo estoy el mediodía es sagrado del mediodía a las 2 3 de la tarde la gente se guarda la gente se aísla para comer que es la hora de la comida a la hora del almuerzo se echan un coyote así sea un supermercado así sea tú vas a ver que en poca gente porque es una cultura que tienen aquí de guardarse en ese horario de esconderse como yo les digo cierran cosas la gente como que le da el mal del puerco en esas tres horas está cabrón y una vez que ya son las 2 3 de la tarde ya valió gorro ya para el frente ya es más pereza es más vale gorro la vida aquí en ese horario entonces aquí nuestro día siempre debe empezar a las 6 7 8 como máximo 8 9 de la mañana allá en méxico yo creo que son apenas las 6 unas 7 no sé qué horas sean pero bueno ese es el horario que tenemos por aquí y bueno pues repito nuestra misión buscar un flete barato comprar pintura comprar cal y intentar desmontar ese armario y me vas a preguntar y cómo le vas a hacer para eso bueno pues caminando aquí nosotros nos movemos caminando entonces vamos a darlo pues bueno ya llegamos de la calle y ya trajimos que les había dicho la cal y la pintura el borrito está durmiendo y no quiero que se despierte aquí son las dos de la tarde y lo pongo a dormir de las dos a las cuatro para que más tarde más de más noche se duerma tranquilo porque si lo dejo con mucho sueño cuando duerme de noche se queda pues ahora sí bien bien acabado bien cansado y en ese cansancio bueno pues se acaba despertándose a la media noche a tres de la mañana a dos y para su jefa que se levanta muy temprano pues no no es de mucha ayuda entonces en el lo que hago en la tarde lo dejo a lo dejo que se duerma lo pongo a dormir que se eche su coyotito más o menos de las dos a las cuatro o de las doce a las dos pero normalmente es de las dos a las cuatro ya está más o menos así ya no está tan 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 chato tan desmadroso ya cuando es la hora de dormir que normalmente nos dormimos a las diez once de las diez once ya se duerme bien se duerme toda la noche y no se levanta no se despierta para que debe echar de su madre hay que controlar el sueño de los niños él tiene su ritmo pero hay que imponer una cierta rutina para que él esté pues tranquilo como aquí es un lugar cerrado no lo tengo todo el tiempo jugando y cuando juega pues es cansado cuando juega pero bueno vamos a regresar al tema una vez el morrito por allá bueno pues vamos a decir fui y compré la cal y compré la pintura el lunes había comprado pintura blanco hielo blanco hielo pero es muy opaca es esa la pinté entonces me acabo de comprar blanco nieve que es la que le vamos a poner a la a la casa del tío de mi ruca compré cinco kilos de cal por nueve reales que sería como treinta y seis pesos de treinta y cinco a cuarenta pesos esos cinco kilos de cal y ya viene con un cierto sellador para poder ponerlo así como prime que voy a hacer voy a poner el primer arriba del revoco de cal después voy a poner un impermeabilizante en tinta y finalmente le vamos a poner la pintura pues a ver lo que compramos ya agarre mis cajas para la mudanza aquí interior blanco hielo oh blanco nieve y aquí la cal está la cal por todo eso me gasté un total de treinta y dos reales vamos a ver la nota vamos a ver la nota al revés por todo eso me gasté un total de treinta y dos reales treinta y dos porque soy cliente y total pague treinta y dos reales treinta y dos reales son de ciento diez pesos a noventa y cinco noventa y siete pesos está